... Muy buenas tardes a todas y a todos. Inauguramos hoy las segundas jornadas jurídicas que organiza la Unidad contra la Vivencia de Género de la Delegación del Gobierno en Ceuta, en las que vamos a analizar los efectos de la vivencia de género en menores y adolescentes. Quiero agradecer en primer lugar la participación y colaboración de los profesionales que con su experiencia nos van a ilustrar sobre un tema tan complejo y, cómo no, a los responsables de este campus universitario que siempre nos brindan de manera generosa estas instalaciones. Cuando hablamos de violencia de género no hay una única víctima, la mujer. También los hijos e hijas son víctimas. Y es que no hay duda de que la exposición a este tipo de violencia tiene un impacto negativo en sus vidas, en su bienestar, en su desarrollo como personas. En los poderes públicos tenemos la obligación y urgente necesidad de tratar de erradicar estos comportamientos y también de paliar sus consecuencias tan dramáticas que llevan aparejados estos tipos de comportamientos. Y es por ello que en el 2017 se aprobó en nuestro país el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer y defender sus derechos y libertades fundamentales. A día de hoy uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es que las mujeres y su entorno socio-familiar tengan confianza en la legislación y las medidas contra la violencia machista y para ello es clave demostrar su eficacia. Para tratar de erradicar la violencia de género se requiere además de un compromiso social que debemos adquirir todos como sociedad en conjunto, tanto las Administraciones como la ciudadanía, pues de todos depende que podamos eliminar de una vez por todas esta lacra, que a día de hoy sigue siendo una dramática y de brosa realidad en nuestro país. Solo desde esta implicación personal, como individuos y como sociedad, podremos hacerle frente. Este es nuestro compromiso y como representante del Gobierno de España les aseguro que continuaremos desarrollando los instrumentos necesarios para erradicarles por todas estas lacras. Muchas gracias. 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 Gracias.